Y ya no se mira pasar ese camaronero Por las calles, enverguiza con su gente Varios rojos recordarán, sé que lo extrañarán Si corazón modo acelerado ha trabancado y muy valiente En la sierra donde la paseaba y se desestresaba Fumándose en gallo, pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camiones, laduras, las portas, las largas, las transportaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que la activaba y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida, listos pa' tirar vergazos Yo la pensaba en dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no ocupo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor de aquel señor tan meldado Mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mando, disparando el mismo diablo Siempre al frente, su comando En la sierra, cuantas batallas ganamos Ah, como le echamos batallas con muy buenos aparatos Y en la presa de mi papá eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así es la vida y de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que no activaba y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida, listos pa' tirar vergazos No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no ocupo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor de aquel señor tan meldado Ahí estamos mi raza Pidos en vivo desde los estudios de Redes Music Ahí nomás, compasante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video